Bueno, muchas expectativas con respecto a que se apruebe, supongo que sí. Ya la mayoría de las universidades nacionales lo tienen establecido. En la ley no es obligación para las universidades, pero sí invita a las universidades a adherir a la ley. Igual que a las provincias, igual que a los estados municipales. Acá en la ciudad, tanto la municipalidad como los órganos provinciales ya tienen establecido el cupo. Así que bueno, estamos faltando nosotros como universidad y bueno, supongo que se va a aprobar. Propusieron la idea de que también se discuten paritarias, tanto docente como no docente. Claro, una vez aprobado, porque se tiene que aprobar que se establezca el 1% de los cargos para el cupo laboral trans. Y luego la implementación tiene que estar establecida por paritarias, porque son los que entienden en la forma de los ingresos y todo esto. Creo que es una instancia donde la universidad tiene que transformar la mirada de género, sobre todo sobre las personas trans en lo que es la ciudad de Río Cuarto. Sabemos que todavía es muy difícil para las compañeras llegar a estas instituciones, sobre todo a nivel educativo. Ya que muchas veces no pudimos llegar, no porque no quisimos, sino porque una sociedad represora, quien no quiso que nosotras ocupáramos estos espacios. Creo que con el paso del tiempo todas las instituciones se están dando cuenta que hay diversidad en todos sus estatutos. Y que la universidad no puede estar exenta a lo que está pasando hoy sobre el cupo laboral trans. Yo hoy cuento con un contrato dentro de la universidad que me parece bueno, pero que se siga ampliando. Sabemos que hubo una breve llegada en el 2019 donde se encajonó esa ley de cupo laboral trans. Y que hoy remonto otra vez en un nuevo proyecto. Esperemos que ese nuevo proyecto tenga la apertura de las cabezas de quienes hoy están tratando y trabajando ese proyecto. Para que realmente se concrete en lo que es el cupo laboral trans. Y la educación amplia a mis compañeras y en especial a quienes seguimos peleando por los derechos que van a seguir surgiendo dentro de la diversidad. En esa apertura que decías, también hay que trabajar en que no queden en un punto formal, sino que sea un piso hablar de cupo también para la comunidad. No, creo que no se tiene que hablar de cupo, sino que se tiene que hablar realmente con las palabras que se tienen que hablar. Que es con una inclusión directa, sin ver el género, hacia más allá de que sea un cupo laboral trans. Y no solamente para la universidad, sino para aquellos que hoy están teniendo esa conversación. El cupo laboral trans sí, o el cupo laboral trans no, el cupo laboral trans sí y sin géneros. Porque cuando a ustedes los contratan para trabajar no les preguntan el género. O sea, entonces tenemos que ser totalmente abiertos y correr el tema del género. Y empezar a hacer inclusión verdadera y que no sea todo un maquillaje armado como siempre se arma. Para siempre los que terminamos perjudicados somos los del colectivo que venimos peleando por una ley. Que peleamos por el matrimonio igualitario, que peleamos por las diversidades que van a venir. Entonces creo que esto es todo transformador, pero tiene que ser de la mano de quienes están impulsando esto. Creo que las travestis ya no nos callamos más, ya tenemos como todas las batallas. Y sin embargo todavía la batalla de un trabajo genuino, digno, sigue siendo una tecla a tocar todo el tiempo. ¡Gracias!